El próximo viernes, día 26, va a tener lugar el cambio del sentido del tráfico de la calle Parroco Azorín. Esta calle en la actualidad tiene sentido descendente, o sea, de la calle Ramón y Cajal hacia Corredera y se va a invertir el tráfico, con lo cual el tráfico tendrá que rodar en sentido inverso desde Corredera hacia lo que conocemos como Bajo de las Campanas. Este cambio de circulación se hace porque cuando cerramos los fines de semana, cuando cerramos la plaza de Santiago para uso peatonal, hay una serie de vehículos que no pueden entrar en sus cocheras. Es una demanda de los vecinos que estamos atendiendo con el fin de mejorar la posibilidad de que estos vecinos de Villena puedan acceder a sus cocheras sin ningún tipo de inconveniente. Sabemos que el cambio de circulación de una calle siempre supone trastorno porque, de alguna manera, todos tenemos memorizados unos sentidos de tráfico, unos sitios, unos puntos de paso de circulación. Robamos a los inconvenientes que puedan surgir para los vehículos pedirles disculpas y creemos que con esto vamos a mejorar la circulación y, sobre todo, la atención a nuestros conciudadanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.